Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es martes 19 de julio de 2022, les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Lo que sería la oración colecta de esta Eucaristía reza de la siguiente manera. Señor Dios, que cuidas de todos con amor paterno, con sede benigno, que los hombres a quienes diste un mismo origen, no sólo formen en la paz una sola familia, sino también vivan siempre unidos en un espíritu fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo es Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Fíjate qué hermosura de oración colecta, donde el sacerdote recoge todas nuestras intenciones y las presenta al Padre Dios. El Padre Dios abre su corazón, escucha nuestra súplica y se derrama en bendiciones sobre su pueblo según lo que cada uno merece, según lo que conviene a la salvación de cada uno. Si le pedimos al Señor Dios que cuide de todos con amor paterno, que nos considera benigno que los hombres a quienes dio un mismo origen, no sólo formen en la paz una sola familia, sino también vivan siempre unidos en un espíritu fuerte de fortaleza, lo que significa de amor, de presencia de Dios. Que seamos un solo corazón y una sola carne, que no permitamos que los embates de esta vida nos dividan, ni como familia, ni como comunidad, ni como iglesia, ni siquiera como persona, sino que podamos ser íntegros ante la presencia del amor de Dios, conociendo y creyéndole a su palabra, conociendo y cumpliendo con sus mandamientos y deseando cada día más servirle con amor, seguirle sin desmayar, creer de verdad que sus promesas en su tiempo se han de cumplir y que nosotros vamos a heredar el reino de los cielos. Y la liturgia de la palabra del día de hoy realmente tiene que detener nuestro corazón. La primera lectura fue tomada del profeta Miqueas en el capítulo 7, versos 14 al 15, versos 18 al 20. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastorea en Bazán y en Galahad como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¡Qué hermosa lectura! Es una súplica del profeta Miqueas ya al final de su libro. Fíjate que en todo tiempo nos ha hablado de desgracias, de pecado, de infidelidad, de situaciones difíciles entre Dios y el pueblo, si quieres hasta de castigo, en una manera u otra. Sin embargo, sella su libro con esta compasión, con esta misericordia, con esta oración que brota del corazón del pueblo y por ende de cada individuo, que reconoce a Dios como un Dios misericordioso, bueno de verdad, que es fiel a sus promesas y que no nos va a abandonar. Entonces, por eso le pide, tú eres el buen pastor. Nosotros somos tus ovejas, tu rebaño, pastoreanos. Pero hazlo con tu callado, tradúcelo si quieres, con tu amor, con tu misericordia, con tu perdón, con tu compasión. Pastoreanos de esa manera. A todas las ovejas de tu heredad. Y me gusta que diga eso. No a todas las ovejas de tu pueblo, sino aquellas ovejas de tu pueblo que hicieron una opción personal por ti, que caminaron hacia ti, que te aceptaron como tu salvador y creen en la herencia del reino de los cielos. Pastorea a cuantos se han mantenido fieles. Los que por pura y propia voluntad han decidido vivir de espaldas a Dios, que recuerden todos que la palabra dice a cada uno según lo que cada uno merece. Que tenemos un Dios compasivo, misericordioso, pero también justo. Y en su justicia, Dios no puede negarse y faltarse a sí mismo. Y dice, hazlo como lo hiciste con aquel pueblo de Israel. Estaban presos, esclavos en Egipto por culpa de su pecado. Y sin embargo, tu amor fue por encima de su culpa y de su pecado. Lo sacaste con mano poderosa y brazo extendido de la esclavitud. Los hiciste pasar a pie en juto por el mar rojo. Los llevaste a purificar los 40 años en el desierto y por fin pudieron entrar a la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Así como guiaste a aquel pueblo con tu poder, guiándolos, acompañándolos en todo momento, dándole lo que en oración pedían y les convenía a sí mismo, Señor. Acompaña hoy a este pueblo, a mi casa, a mi familia, a la casa y a la familia de cada uno de nosotros, porque en fin de cuentas tenemos una pregunta para ti. ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? O sea, ¿qué Dios hay como tú que no se fija en nuestra miseria, sino que insiste en salvarnos, en estar con nosotros, en quedarse de nuestra parte, en tomarnos de la mano y encaminarnos siempre por el camino de la salvación? No mantendrás por siempre tu cólera. Eso lo sabemos. Eres un Dios compasivo y misericordioso porque te compadeces en ser justamente eso, misericordioso. Y es justamente por eso que nos pides misericordia, quiero y no sacrificio. ¿Cómo termina esta primera lectura? Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor Dios nuestro. Es un profeta que está creyéndole completamente a Dios y a su palabra, que no se deja envenenar el corazón por los acontecimientos y por los embates de la vida, por las acechanzas y las mentiras del demonio, por las atracciones de este mundo, ni por los placeres de la carne. Es un profeta que le cree a Dios cuando dice, estoy con ustedes, los he acompañado, los levanté en brazos y los coloqué a la altura de mi pecho. Les enseñé a caminar, les he dado de comer a la boca. Es un profeta que realmente cree en el Dios de promesas cumplidas. Vuelve a leer esa primera lectura en casa. Consuélate con cada letra de esa primera lectura y empieza a vivir a la altura de lo que ese profeta cree de ti y de Dios, porque en fin de cuentas se está hablando de la relación perfecta que debe existir entre el creador y la criatura, entre Dios y tu alba, entre sus promesas y tu conquista del reino de los cielos. Y a esta primera lectura tan hermosa le responde el Salmo 84. Muéstranos Señor tu misericordia. Qué hermoso. ¿Recuerdas cuando a Jesús se le dijo, muéstranos al Padre y eso me basta? Pues ahora la pregunta es, o la aseveración es, muéstranos Señor tu misericordia. De verdad déjanos conocer tu corazón, porque en ese corazón queremos ser guardados. También te invito para que leas ese Salmo en casa con tu familia, suplicándole en el estribillo, pero suplicándole de rodillas. Señor, muéstranos tu misericordia. Sé compasivo con tu pueblo. Guíanos siempre por el sendero de la luz. No permitas que nuestro pie tropiece en la piedra y que nuestras almas se pierdan en el abismo, sino que de verdad, una vez más, podamos heredar ese reino prometido. Y el Evangelio, breve, pero impresionante. Si en la primera lectura teníamos la idea de un Dios maternal, un Dios mamá, un Dios que ama con ese corazón total y desprendido. Ahora en el Evangelio se nos da cátedra de esa idea. Porque en aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Vamos a darle color a esta escena. Imagínate a María de Nazaret, por ejemplo, en Nazaret, justamente en Nazaret, allá en su casa de Nazaret. Y que llegue gente que le diga, oye María, no te lo quería decir, pero nos parece que tu hijo está perdiendo la memoria. Está un poco loco. Está diciendo disparates. Se está enfrentando a las autoridades de una forma bastante impropia. De hecho, a veces parecería que no quiere cumplir con lo que pide Moisés ni con los mandatos de la ley de Dios. Hace cosas en sábado que no se pueden hacer y dice unas cosas a las autoridades que definitivamente le van a buscar problemas. Si yo fuera tú y fuera su mamá y lo quisiera tanto como tú dices, yo lo iría a buscar y lo persuadiría para que volviera a casa y dejar esos disparates y esos revoluciones porque María te lo van a matar. Imagínense escena, en otras palabras quizás, pero imagínense escena más o menos así. Pues María, amorosa de su hijo, pero no olvides que también se sabía amorosa de su padre Dios, con quien tenía un compromiso, educar al mismo Dios para que fuese el Salvador, el Redentor de las almas. Entonces le pesaba a ella toda su responsabilidad como madre de Dios mismo y lo sabía. En su corazón le latía, le ardía su corazón por esa idea y todo. En ese corazón lo guardaba para meditarlo e intentar entender cada vez más la voluntad del Dios sobre su vida que definitivamente no era tarea fácil. Cuando vienen y le dicen eso o algo parecido a María, ¿cuál es la respuesta? A Jesús, perdón. A María, pues ¿qué hace ella? Se pone en camino para ir a buscar a su hijo y esa es la escena. Está llegando a Cafarnaún para encontrarse con su hijo, querer hablar con él, verlo como está, preguntarle qué es lo que le pasa y si hay peligro suplicarle que vuelva con ella. Y justamente cuando está pasando eso, escucha María la respuesta de parte de Jesús. Pero él respondió a los que se lo decían, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Decimos palabra de Dios y te alabamos, Señor. Y ahí vienen las famosas interpretaciones y lo triste es que cada uno quiere interpretar desde sus sentimientos, desde lo que alguien buena o malamente le dijo, desde lo que le parece que puede ser lo mejor, desde el amor o la repulsión que tengan por la persona de María Santísima. Y eso es muy triste decirlo y causa muchísimo dolor el solo decirlo. Y para mucha gente el texto termina donde dicen, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Para afirmar categóricamente, ahí tenemos a un Jesús de Nazaret negando radicalmente a María Santísima como su madre, rechazándola definitivamente y diciéndole en su cara que ya no tiene nada que ver, que él no tiene nada que ver con ella. Primero, si no sigues leyendo la lectura y esa es esa interpretación, estás acusando a Jesús de no cumplir con el cuarto mandamiento, de no honrar a su padre y a su madre y de no ser fiel a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a los mandatos de Dios, al amor de Dios. Y un Jesús de Nazaret, hijo de Dios y Dios mismo, definitivamente no puede dejar de cumplir con los mandamientos porque él es igual a nosotros en todo menos en el pecado. No va a cumplir con aquellas leyes que estaban inventando los judíos sobre las leyes y sobre las leyes y sobre las leyes hasta llegar a 613 y no sé cuántas más. Con esas leyes de hechura humana, de pensamiento humano, de conveniencia humana, no va a tener que cumplir y de hecho algunas las va a romper pública y abiertamente. Pero la ley de Dios, lo que conocemos como el decálogo, los diez mandamientos del éxodo, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, definitivamente no va a dejar de cumplirlo. Además, la Biblia no se lee por versículos. La Biblia se lee, punto, completa. Y completa se aplica en lo que dice, más en lo que quiere decir, en lo que es su verdadero mensaje. Y ahí dice, Jesús hace una pregunta retórica para llamar la atención y luego dar una enseñanza. ¿Quién está afuera? Mi mamá y mis hermanos. O sea, la mujer que me parió, ese es mi mamá. Y mis hermanos, los que pertenecen a mi gueto, a mi tribu, a mi familia, a mi apellido. Y los que yo elijo como mis amigos más cercanos. Esos son mis hermanos. Esos están afuera y me buscan. Claro, están afuera y me buscan. Pero, ¿quién es mi padre y mis hermanos? El que cumple con la voluntad de Dios. El que conoce esa voluntad y la pone en práctica. Eso no es un rechazo de nadie. Eso es una exhibición de la persona de María Santísima. Es Jesús que está diciendo, y me alegro que María Santísima esté allí. Porque todo lo que les he dicho y lo que les he querido enseñar, ella es el modelo. Ella. Porque ¿quién es mi padre y mis hermanos? El que conoce nadie mejor que María, ha conocido la palabra de Dios. El que cumple nadie mejor que María, ha cumplido con la palabra de Dios. El que es fiel nadie más que María, ha sido fiel a la palabra de Dios. Todo lo que les he dicho del amor, de la prudencia, de la fidelidad, de la perseverancia, de la compasión, de la caridad. Todo lo que les he dicho en mi mamá lo pueden encontrar. Afuera está mi madre y es dos veces mi madre. Porque dijo sí al ángel cuando hizo el anuncio. Porque me cargó nueve meses en su vientre. Porque me parió lo que se dice parir. Porque me amamantó de sus pechos para que yo creciera fuerte. Porque me enseñó a caminar de su mano para que yo caminase seguro. Y porque un buen día pudo escuchar cuando yo, el hijo de Dios, la llamé mamá. Y viví y he vivido y viviré siempre como su hijo. Porque para siempre ella es mi mamá y la mamá de todo lo creado. Afuera está mi madre por dos razones. Porque nadie mejor que ella ha sido fiel a Dios. Y porque ella me llevó en su vientre y me dio a luz. Me reveló a la humanidad. Me dio a conocer. Entonces no le estoy negando. Le estoy exhibiendo. ¿Quieres ganar el terreno de los cielos? También tienes que aparecerte un poco en el plano humano. A lo que mi mamá fue, vivió, creyó, esperó, confió, se entregó. Y una vez que pronunció su fiat, o sea su sí, una vez puesta la mano en el alado, no volvió a mirar atrás. Si hermosa era la primera lectura en esa exhibición de ese rostro maternal de Dios, compasivo y misericordioso. Más hermosa la exhibición que Jesús hace sobre María Santísima, la siempre fiel, la eternamente madre. Y la que a los pies de la cruz lloraba amargamente la muerte de su hijo, pero con el corazón latiendo en la garantía y resonándole en su oído y en su corazón las palabras que de él mismo había escuchado seguro más de una vez. Al tercer día resucitaré. Y sabía que se sentaría a la derecha de su padre y que enviaría al Espíritu Santo de Dios. Es una exhibición. Es una radiografía de la persona de María, quien no es Dios ni quiere ocupar el lugar de Dios. No es el camino, solo señala al camino y nos pide que nos quedemos en el camino cuando da su único mandamiento en las seis veces que habló en toda la Biblia. Hagan todo lo que él les mande. Y él hoy nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas. A ser fieles a esa palabra, a instancias de María Santísima y a vivir en el cumplimiento de su voluntad. Esta palabra tiene que tocar tu corazón definitivamente y renovarlo y llamarte a la fidelidad y al compromiso con la vida eterna. Porque tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete por favor al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez y a este canal Tomás Galarza Figueroa. Vas a tocar la campanita, vas a darle like, eso nos ayuda muchísimo en la busca de todos los demás. Y sobre todo lo vas a colocar en todas tus redes sociales. De esa manera nos ayudas a evangelizar. Y también por favor deja tus comentarios y tus sugerencias. Pero sobre todo tus intenciones para la misa. Y ahora abre tu corazón al Redentor y desde lo alto recibe su bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.